Hola a todos los estudiantes de español. Vamos a estar estudiando el participio, el participio regular y el participio irregular. Para los verbos regulares, los verbos que terminan en AR, le agregamos ADO. A los verbos terminados en AR, le agregamos ADO. Por ejemplo, pintar, pintado, pintar, pintado. He pintado un cuadro, he pintado un cuadro. La pared está pintada. Aquí cambia porque cuadro es masculino, pintada es femenino. He pintado un cuadro, la pared está pintada. Para los verbos regulares terminados en AR. Para los verbos regulares terminados en ER o en IR, agregamos IDO. Por ejemplo, vestir, vestido. Comer, comido. El niño está vestido. Usamos ESTÁ. Si podemos usar aquí ESTÁ o podemos usar aquí como dice aquí E, del verbo HABER. ¿Ok? Siempre tenemos que usar un HELPING VERB para usar el participio. Solo mismo podemos decir ESTÁ VESTIDO o ME HE VESTIDO. ¿Ok? Yo puedo decir ESTOY VESTIDO. Yo estoy vestida. Tú estás vestido. Él se ha vestido. Yo me he vestido. Hoy no he comido. Entonces tenemos el participio irregular. Para esto sí tienen que memorizárselos. Estos hay que memorizárselos. ¿Ok? Entonces, los más usados son abrir, abierto. Yo he abierto el libro. Decir, dicho. Ella ha dicho que no. Descubrir, descubierto. Ellos han descubierto un lugar. Es como usamos el HELPING VERB. Un verbo auxiliar. Que puede ser el de haber o el de estar. HACER HECHO. El pastel está hecho. O yo he hecho un pastel. PONER PUESTO. Él ha puesto un lápiz sobre la mesa. Escribir, escrito. No se dice escribido. Se dice escrito porque es un participio irregular. Escrito. Yo he escrito un libro. O está escrito. Está escrito. VOLVER, VOLVER, VUELTO. VOLVER, VUELTO. Nosotros hemos vuelto temprano. VER, VISTO. ELLOS LO HAN VISTO. ELLOS LO HAN VISTO. ROMPER, ROTO. EL PAPEL ESTÁ ROTO. SE HA ROTO EL VASO. MORIR, MUERTO. EL SEÑOR HA MUERTO. O EL SEÑOR ESTÁ MUERTO. RESOLVER, RESUELTO. EL PROBLEMA ESTÁ RESUELTO. O HE RESUELTO EL PROBLEMA. HE RESUELTO EL PROBLEMA. Así que hasta aquí ya vemos. Participio regular. Para los verbos AR, AD, ADO. Para los verbos ER, IR, AD, IDO. Y siempre usa el HELPING VER, los verbos auxiliares, ESTAR, O HABER, para usar este tipo de, esta forma de los verbos. OK. Entonces, para los verbos irregulares, estos son los más usados y hay que memorizárselos. Así que los espero en la próxima clase de los verbos.